... ...que es Antioquia la que se levanta hoy, con su equipo nacional. ...a todos los agentes del orden del puesto... ...de la inspección mejor de la permanencia de laureles, un abrazo con... ...Aguante la salida Moreno del Verde, Flores, Flores, Flores duro. ¡Vamos! 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 En la Nación se coloca la gente de la América, nos vamos a ir a los actos de protocolo. Sí señor, vamos a parar la música, paramos la música, paramos la música, muchas gracias Jaime Castañeda, Dios te bendiga, mi hijo. Señoras y señores, acto protocolar, que es el hermano del doctor Botero, el que se ha mencionado. Higno de la República de Colombia, a través de Super, nos va a entonar la gente, la banda marcial de la cuarta brigada. Policía militar. O la policía militar, más bien. La policía militar. Los hombres de acero. Los amigos del Santa Fe. Señores, en su radio 7-10. ¡Como al día! Celebremos la Navidad del Centro Comercial Obelisco, que la novena, compre con combo y déjame con los mejores precios y acréditos. ¡Ale! ¡Lino a la derecha! ¡Lino arriba! ¡Mani! ¡Penalti! 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 El niño no había tocado, Orisizábal para jugada de penal, que en efecto era correcta. Le queda la pelota en la mano al señor Anthony de Ávila. Clarita, clarita, al César lo que es del César. ¡Muy bien, paixita! ¡Claro! ¡Muy bien, paixita! ¡Muy bien, paixita! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! El Rambler calidad con garantía y en Tecni muebles somos cocinas integrales y muebles modulares. Ahora en Medellín, Luribamos con servicio domicilio de cambio de aceite, motor, caja y transmisión teléfono 230-6707. ¡Arriba para Pino, va Pino, 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 solo Aristi para gol, Aristi para el amor medio, no falle! ¡Ventito, arriba, 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 arriba! ¡Goloso! 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 ¡Gol de Nacional! 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 ¡Gol de Hino Antioqueño, ayúdame que no doy más! ¡Más a Calamérica! ¡El Arbitrápido! ¡Campeones! 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 ¡Campeón de Colombia! ¡Campeón de Colombia Nacional! ¡Campeón de Colombia Nacional! ¡Campeón de Colombia! ¡Se enloqueció la Atenasio! ¡Se enloqueció la Estadio! ¡Virgen María! ¡Somos campeones! ¡No les quita nadie este título! ¡Que viva Antioquia! ¡Que viva Antioquia! ¡Que viva Antioquia! ¡Campeón Nacional! ¡Campeón! ¡Campeón Nacional! ¡A ver Sandy! ¡A ver Flavio! ¡Venga! 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 ¡Siga! ¡Campeón Nacional! ¡Campeón! ¡Bendito! ¡Escuche su obra de arte hermano! ¡La alegría de este pueblo! ¡En la voz de Buda de la Irma! ¡Cómo cantó ese gol! ¡Esa obra de arte! ¡Ate del bendito Fajardo! ¡Con los gobernadores! ¡El doctor Gilberto Echeverry! ¡Y hasta también Juan Gómez Martínez! ¡La vuelta por Oriental! ¡La vuelta por Oriental, Cano! El himno de Antioquia vuelve a Antioquia y se levanta, vuelve a demostrar que es altanera altiva. Le digo a la gente de los vehículos que el perfil oficial lo encabeza la cadena super. Estén pendientes para terminar con el tránsito. ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que se van a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos, paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos. Y esa duda que nos mata y que asalta, que apenaza, tu sentido los vulnera, los tortura, los delata. Y no saber si es mejor, mientras duerme le relatas. Amor, se pareció tanto a ti, que no pude guardar, en mi cuerpo el deseo, que la tuve que amar. Sentí la necesidad, de tenerme que entregar. Sentí miedo, sentí el peso, de poderme equivocar. Fue, como llegar a casa primero de mi viaje, como empezar de nuevo, después de disgustar. Como adelantar las caricias, cuando nos pensábamos casar. O sentir la melodía, antes de hacer esta canción. Como si la noche durara un poco más, en vez de amanecer. Como si la lluvia cayera, sin presagio, cuando hay sol. Como si el sueño se realizara, mucho antes de vivir. Como si el niño llorara, mucho antes de nacer. Amor, se pareció tanto a ti, que el nombre llevaban por igual. Y la misma prisa, cuando solía caminar. Hasta ahí en la sonrisa, me parecieron tan igual. Sentí miedo, sentí el peso, de quererme enamorar. Otra vez. Y no podría decirle otra cosa si la veo. Que siguen viviendo en mí, quisiera hacerte feliz, y no puedo. Y no podría decirle otra cosa si la veo. Que no soy yo quien decide en este caso. Por eso el motivo y la causa de mi fracaso. Y no podría decirle otra cosa si la veo. Que la extraño. Que lo siento. Que lo siento. Gracias por ver el video. Y no podría decirle otra cosa si la veo, que lo siento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.